Hola, hoy les quiero hablar sobre la prevención de enfermedades en los WIMO y tres aspectos muy importantes que tienen que ver con la salud de ellos son las condiciones en las que viven, la higiene y la alimentación. Sobre las condiciones en las que viven es importante que la jaula esté ubicada en un lugar donde le dé luz y ventilación que tengan espacio suficiente para caminar y correr y sobre todo el suelo tenemos que ver el sustrato que utilizamos que no le lastime sus patas y también si utilizamos jaulas de tela metálica colocarle algo encima a la tela para que ellos no se lastimen sus patitas. La higiene pues obviamente es importante que tengamos limpia la jaula todo el tiempo y hacer una limpieza general al menos una vez a la semana porque todo el mundo sabe que pues la higiene previene enfermedades. Y la alimentación, Chipi está haciendo travesura. La alimentación es importante tener una dieta alta en vitamina C que se componga de heno, vegetales, agua y alimento seco o pienso. A Chipi que está haciendo travesura, venga C. Yo le trato de hacer un chequeo diario y entre ese chequeo diario le verifico su ojito, su oreja, su pelo, su boca, su nariz, sus dientecitos, las patitas, las uñas, los genitales y si tiene un huimo macho o huimos machos pues la glándula se vacía. Y pues también le quiero comentar sobre algunas enfermedades muy muy comunes en los huimos y cómo se podrían prevenirla. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes es el escorbuto. El escorbuto no es más que deficiencia de vitamina C y pues obviamente esto se puede prevenir con la alimentación, que es una alimentación alta en vitamina C como ya les comenté. Y pues tratemos de darle a los vegetales que más vitamina C tienen. Por ejemplo, a Chipi yo le doy pimiento todos los días, todos los días, porque es muy alto en vitamina C, además a ella le encanta. Y dicen que el rojo es el que más alto en vitamina C, más vitamina C tiene. También se le puede dar suplementos vitamínicos como este. Yo a Chipi no se la doy si ella está bien, porque con el pimiento y los otros vegetales que tienen vitamina C yo creo que es suficiente. Pero nada, si se les da de más, pues ellos lo orinan, que no pasa nada si se les da suplemento. Otra enfermedad muy común es el sobrecrecimiento dental. Y hay que verificarle pues siempre los dientecitos, los de al frente, que no los tengan crecidos más de la cuenta y también vigilar que no les salga comisita así, porque son indicios de sobrecrecimiento dental, porque no necesariamente son los delante, sino también pueden ser los molares, que crecen, 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 hasta formar un puentecito así, y ellos sacan la lengüita por aquí y se imaginan lo doloroso que debe ser eso y que ni pueden comer bien. Y pues eso se previene dándole el 94-7, porque ellos tienen, son roedores y pues necesitan desgastar sus dientecitos. Otra enfermedad muy común es el resfriado. Y el resfriado, los síntomas son que le sale el moco, estornudan, la gañita en los ojos. Y pues eso se le puede dar cuando están expuestos a temperaturas bajas, a brisas muy frías o que los bañamos con agua y no los secamos bien. Y pues esto se puede prevenir, pues obviamente manteniéndolo en su temperatura adecuada y si lo bañamos, pues por favor, que lo sequen bien. Y a ver, otra enfermedad común es el hongo. Los hongos, pues uno se puede dar cuenta cuando le dan, si los cepillamos diario, especialmente los huimos de pelo largo. Y pues bueno, le pueden dar hongo y ácaro y otras enfermedades de la piel, pero por ejemplo, al chiqui le dio hongo y yo le tuve que dar antibiótico y limpiarle todos los días con antisépticos. También es importante pues llevarlo al veterinario porque usualmente necesitan antibióticos. Otra enfermedad muy común y que está relacionada con el sustrato o el piso que utilizamos en las jaulas es la podermatitis. Tenemos que tenerlo en un piso adecuado y por eso yo no soy nada amiguita de las jaulas de tela metálica si no se le pone algo encima. Y otras enfermedades muy comunes son las infecciones intestinales y las infecciones urinarias. Usualmente pues necesitan antibióticos. Y las urinarias tienen que ver mucho con la higiene de los genitales. Y por ejemplo, el pene, la glándula sebácea y la vagina se deben limpiar por lo menos una vez al mes. Y no hay que gastar mucho dinero, pero eso se puede limpiar con un poquito de aceite de oliva y un palillito de oído. Y por ahí hay muchos videos de cómo hacerlo. Y pues por ejemplo a Chip y yo le tengo un botiquín en el que tengo utensilios que pues no se pueden servir de mucha ayuda. Entonces entre ellos tengo un cepillo con el que la trato de cepillar diariamente, un corta uñas que no les dije pero cuando le chequeo las patitas le chequeo las uñas porque es importante que por lo menos una vez al mes se les corte la uña. Esto es un corta uñas especial para roedores porque si no se le corta la uña pues se le puede deformar sus patitas y pues le puede crecer la uña mucho y eso es horrible. También por ejemplo una vez a la semana la peso. Así que tengo una pesa por ahí de cocina porque es una buena manera de uno verificar si es tan saludable o no. También otra cosa que tengo es siempre suelo fisiológico con esto se le puede limpiar los ojitos, la nariz y todo. Y también tengo antiséptico que el antiséptico yo lo usaba con Chip y cuando le salió hongo que le limpiaba pues la carbita donde tenía hongo. Este champú que yo uso en polvo pero también hay en spray o el normal que se usa para bañar con agua y suplemento vitamina C que nunca está de mal. Y pues básicamente eso y bueno espero que le haya servido de ayuda y pues ya saben a poner de nuestra parte y a cuidar mucho a los gorditos para que estén saludables. Y también otra cosa que les quería decir hay que recordar si algún día y ojalá no lo necesiten tienen que llevar al Wimo a algún veterinario pues ellos tienen que ir a un veterinario especialista en exóticos y en Puerto Rico no hay muchos pero hay unos cuantos especialmente en el área metro. San Juan, Guaynabo, chipi, está haciendo travesuras y también por Humacao. Yo les voy a dejar una lista acá en la descripción sobre los veterinarios que yo encontré y bueno y pues nada y pues un besito y espero que les haya ayudado. Bye.